Vamos a ver la inervación de la lengua, entonces vamos a ver la parte de dolor, de dolor de la lengua y la parte de sensación de la lengua que es digamos la parte del sabor. Entonces tenemos la lengua está más o menos así, más o menos así. Entonces aquí lo que divide digamos los dos tercios, aquí voy a poner los dos tercios anteriores de la lengua, esto va a ser anterior y esto va a ser posterior. Entonces los dos tercios anteriores de la lengua va a estar dividido más o menos así. Este es el surco terminalis. Este es el surco terminalis, de este lado voy a poner la sensación, la sensación que va a ser digamos la parte del sabor y de este lado voy a poner el dolor. Entonces voy a dividir la lengua. Los dos tercios anteriores de la lengua están inervados por el nervio 7, el parque del neal 7, que esto va a llevar la vía de sensación o de sabor de los dos tercios anteriores de la lengua, de los dos tercios anteriores. La vía de, bueno la vía por la cual se lleva digamos el sabor, esto ya está en otro video que tiene que ver con la sensación visceral y todo eso. Pero bueno, llega la sensación, el sabor de los dos tercios anteriores de la lengua es por el parque del 7. Del tercio posterior de la lengua, este va a ser el tercio, un tercio posterior de la lengua, esto va a ser por el parque del neal 9. Y digamos más posterior, aquí más posterior, digamos ya como la faringe, la laringe, por ahí, la sensación o el sabor va a ser por el parque del neal 10. Entonces, ahora vamos con el dolor, el dolor de los dos tercios anteriores va a ser por el parque del neal 5, específicamente la rama maxilar, la rama 3. Luego tenemos el dolor de la parte posterior, de un tercio, un tercio posterior, esto va a ser por igual, el parque del neal 9. Y ya de la faringe y la laringe, esto va a ser por el parque del neal 10. Entonces, aquí tenemos sensación, aquí tenemos dolor. La sensación de los dos tercios anteriores de la lengua, o el sabor de los dos tercios anteriores de la lengua, es sensado por el parque del neal 7. Y el dolor de la lengua es llevado por el parque del neal 5, la rama maxilar, la rama mandibular. El dolor del tercio posterior de la lengua es llevado por el parque del neal 9, y también la sensación del tercio posterior de la lengua es llevado por el parque del neal 9. El dolor de la faringe de la laringe, o sea, de la parte ya mucho más posterior, es llevado por el parque del neal 10. El dolor de la laringe, o sea, de la parte ya mucho más posterior, es llevado por el neal 10.